No, Pepín, ¿qué haces, tío? ¿Qué hace Pepín? No saben que esto cuenta para el Sister Rating, ¿verdad? ¿Qué hace Pepín? ¿Esto es oficial? ¿Qué hace Pepín? ¿Que esto cuenta...? Pero, ¿que esto es una carrera oficial? ¿Que no, que no, que no? ¿Que es una carrera oficial? ¿Qué hace Pepín? No entiendo nada, tíos. No entiendo nada, os lo juro. No entiendo nada. No entiendo nada, tío. ¿Qué hacen? ¿Qué hace Pepín? ¿Qué hacen, tío? ¿Qué hacen, tío? ¿Que les pueden banear por eso, tío? ¿Qué hacen? Os lo juro, estamos en una carrera oficial, os lo juro, tío. Os lo juro. No entiendo nada, tío. No entiendo nada. No, 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 no. Right start. Clear out. Not too bad. I didn't know caps was broken. Oh, don't turn, don't turn, don't. Clear, clear, good job. He goes, don't turn, don't turn. Ten dollars. Oh, God. ¿Qué haces? Ok. What the fuck? Güey, es cagado, cabrón, espérate, güey. ¿Qué haces a ver un paralelo con un GTE en las Ss, güey? No, 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 no. Yo, Cipri and I, no racing anybody, so it's no special if you wait there. Oh, fuck. No. Oh, no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. No. Oh, la, attention on se rewite. Oh, wow, 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 wow. Arrêtez vos conneries, les gars. Y'a un petit se rewite là, dans la montée, c'était pas mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No moris, sobre todo no moris Got a car on your right, right side is clear Got a lap was at 116.156 Blue flag Watch your right side, right side is clear Keep it with the track limits Blue flag And then he gets a slowdown This guy Black flag, we'll need to come into the pits to serve the penalty For what? Dude, you're a joke Oh my god I had to avoid that guy I had to fucking avoid that guy, are you kidding me? Oh, there's more Where do I go, where do I go, where do I go? Keep going, keep going, keep going, keep going Keep going, keep going, keep going I don't know where I'm running Come on, keep going, keep going Keep going